Un marciano, bailando, chaqueteando, no, no, es temprano todavía, ¿por qué? Ok, gracias, no, tú a mí me caes gordo, tú a mí mira me caes en la punta de la verga, güey, no, 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 ¿qué? A mí me caes bien en la punta de la verga, al chile no creo que exista, ¿dónde? ¿Dónde, a ver? ¿Dónde a la verga? ¿Dónde? ¿Por qué? A ver, si es el barufis. ¡No! No way, no way.